Hola amigas y amigos de La Bóveda, mi nombre es Ramiro y el día de hoy tengo el agrado de hablarles sobre un tema que me apasiona desde mi más tierna niñez y bueno, el día de hoy hablaremos sobre Mampato y me encuentro en compañía de otro ser humano aquí, quien se llama Claudio Maldonado así que pasaremos a presentarlo ahora, Claudio Ya, bueno, mi nombre es Claudio, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿clase? hago clase en la Universidad de Talca y trabajo también en la editorial de la Universidad Católica del Maule soy escritor, tengo un par de libros, soy lector por sobre todas las cosas, ya supo y me gusta conversar, básicamente bien, así que vamos a darle a este tema que en realidad hay mucho que hablar sobre esto y hay que darle su lugar así que démosle nomás pues adelante ¿cómo podemos conversar y empezar a conversar de Mampato? ¿cómo podríamos, si tuviéramos una ponencia, cómo podríamos empezar a hablar de Mampato? yo empezaría por lo más básico de lo básico, es que Mampato, dentro de la etimología chilense, significa un poni chico ¿sabes? un poni chico o un poni pequeño o un poni, porque sería una exageración los ponis son pequeños, pues como si le dijéramos, bueno, la otra vez conversábamos que Miguelito, este personaje de la tele, es como un enano pequeño pero claro, en este caso Mampato, porque este Mampato es un nombre, es un niño y a partir de este personaje nace una revista exacto la revista Mampato y de eso vamos a hablar hoy día exactamente la revista Mampato, la revista chilena Mampato Mampato, bueno, que era un niño que sufría bullying y que por eso le ponen Mampato, porque su nombre es Patricio Patricio Patricio, sí, sí, Patricio sí aunque no se ve de muy baja, no se ve de baja estatura no, no sí y es muy chileno él es muy chileno el niño de hecho, si tú te das cuenta tiene la camiseta de la roja siempre anda con una camiseta roja la camiseta de la roja y tiene los pantalones, los jeans azules, ¿cachai? esa, más chileno no puede ser, ¿cachai? clase media colorín un niño de inteligencia media los papás relativamente cultos lo apoyan, ¿cierto? es un niño que está viviendo sus 12 años el año 1968 ¿qué pasaba en Chile? yo todavía no nacía soy viejo, pero todavía no nacía ¿qué pasaba en Chile el año 1968, Ramiro? 1968 ¿por qué te imagináis que pasaba en el 68? ¿68? 68 ¿freí padre era presidente? me parece claro sí, sí un año antes de la llegada del hombre a la luna la revolución universitaria en el mundo sí, claro el movimiento hippie el movimiento hippie en su apogeo máximo sí The Beatles exactamente reinando en la tierra y sabía y tú que el año 68 del 68 al 69 fue una de las sequías más grandes que hubo aquí en Chile de hecho está registrada como una de las más grandes sequías es la sequía de 1924 es la sequía de 1968 y es la sequía de 2022 no, es la sequía del 98 98-99 de hecho yo recuerdo que estaba haciendo la tesis en el sur en la UFRO y y y Frey hijo esta vez Frey hijo Frey hijo así que estaba marcado por los Frey sí Frey hijo eh ordenó hacer una una restricción de cortes de luz que que casi no me dejan entregar la tesis ¿cachai? bueno exagero un poco pero igual cortaba la luz de las 8 hasta las 11 de la noche 12 de la noche un importante lapso mal bueno de ahí vino todo este zarpazo ¿cachai? de la hidroeléctrica ¿cachai? que se aprovecharon un poco de de esta farsa ¿cachai? claro en el fondo la energía la roban ellos eso pasaba el año 68 pero otra cosa más pasaba el año 68 nace una revista ¿ya? la que nos convoca el día de hoy la que nos convoca sí la la revista Manpato saca su número uno exacto Eduardo Armstrong el forjador de esta idea el arquitecto el arquitecto claro que no tiene nada que ver con Neil Armstrong ¿cachai? que estuvo en la luna no eran primos a lo mejor eran parientes capaz que fueran primos lejanos puede ser que hayan sido primos lejanos sí pues y bueno él crea el personaje de Manpato claro lo toma después Oscar Vega sí y finalmente se suma a Temo Lobos exacto y Temo Lobos es quien le da la forma final al personaje de Manpato porque digamos la la figura de Manpato igual va variando a través de los años pues al principio era diferente exacto no es esta imagen como clásica que tenemos de Manpato que vemos en la revista que vemos en la película sí entonces así como va pasando de mano en mano Manpato igual yo siento que a lo largo de sus aventuras va madurando el personaje sí y a mí me ha llamado mucho la atención que claro que Manpato indudable que él tiene una historia tiene una aventura y que la vamos a comentar ahora pero Manpato más allá de ser una revista sobre la historia de Manpato es una revista que bueno que parte del 68 que se termina el año 79 por ahí más o menos pero que es una revista es una revista chilena educativa de entretención miscelánea para un público general pero especialmente para los niños y para los jóvenes una revista donde hay recetas de cocina lo vamos a profundizar en un rato más cuando hablemos de los roles históricos Funakis un poquito Funakis claro un poquito Funakis hay que decir es una revista que te enseña a ser arquero claro le iba a contar eso tenemos evidencia de que claro era una revista donde tenía periodistas que los mandaban a diferentes partes del mundo a reportear o sea una revista infantil o juvenil que haga eso hoy día o sea no se me ocurre algo similar y aparte que la aventura que era como la parte fundamental la historia de Man Pato las aventuras de Man Pato venían acompañadas por otras por otras tiras cómicas ya que eran extranjeras como por ejemplo Thor ya alerta en Borneo nunca me voy a olvidar que era una que era una saga cachai de de espionaje heavy heavy eran 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 historias cierto de belgas francesas cachai que que se tiraban ahí en la revista y jugaban o sea claro la historia de Man Pato era lo medular pero también podía estar disfrutando de otras historias número a número claro como anexos exacto exacto bueno si yo yo no viví digamos en la época de su mayor apogeo pero si he visto digamos números antiguos que actualmente son piezas de historia y me llama la atención lo completo que era el el digamos el producto final o sea no era solo claro la historia que tú ves de Man Pato ahora que fue evidentemente remasterizada que ya tiene una edición mucho más bonita era una edición serializada de esto que salía no sé cada cuánto tiempo salía Man Pato por ejemplo yo no sé no tengo no sé si habrá salido cada semana cada mes no lo tengo claro pero me imagino que era algo muy mensual claro bueno a mí me pasa que claro yo nací en el 77 y la revista muere el año 78 79 como yo llego aquí hablo cierto ya un poco de mi biografía como yo llego a la revista Man Pato porque tengo tíos y tengo mamá en mi casa la casa de la infancia y me encuentro en los cachureos ya en sus cachureos ya de ellos 20 añeros o 30 añeros más o menos tenemos una diferencia más o menos de esa edad cuando yo empiezo a explorar la casa y me encuentro con una caja con revistas Man Pato y la empiezo a leer desde chico me gustó mucho leer entonces yo el año 85 estaba leyendo esa revista número a número creo que la revista Man Pato alcanzó a sacar como 400 más de 400 en mi casa habrían unos 200 150 ya con esa cantidad importante cantidad con esa cantidad ya podría hacerte una idea más o menos de la historia y claro si también un poco vemos el estado editorial de la revista en Chile o sea ahí teníamos cierto la revista Man Pato teníamos El Condorito teníamos Barrabases teníamos la revista Barrabases teníamos la revista Remolinos que era una suerte de suplemento tipo Icarito lo que fue el Icarito después de los años 80 Icarito chiquitito de la segunda guerra mundial todo de una sola vez la historia del rock en una sola vez entonces era una cosa muy enciclopédica te fijáis porque era como el conocimiento a grandes rasgos de una sola vez eso es como la frase y un poco yo creo que ese era el sentir un poco de Man Pato darse una educación siempre con un rol formador siempre tratando de dejarte una enseñanza a pesar de que haya sido ficción aventura siempre había un trasfondo digamos educativo y por ejemplo estaba leyendo hace unos días la aventura de Man Pato en Rapa Nui y te explican o sea te muestran la historia de Isla de Pascua de como llega el almirante no me acuerdo en este momento el nombre pero era un nombre de esos antiguos así como Clotildo o Teodosio no me acuerdo el nombre del almirante pero es el primero que llega a Isla de Pascua y le digamos pone la bandera chilena y más tarde se declara un patrimonio y ya no se pueden robar los digamos objetos de Isla de Pascua y también se describen ciertos artefactos fabricados en Isla de Pascua su propósito en todo entonces todo encuentro que era muy minucioso el trabajo que se daba y ojo recordemos en tiempos donde no existía internet donde tú ahora podías googlear que es un moai y te sale todo en ese entonces era todo mucho más precario así que eso yo encuentro que es muy valorable si yo tengo esa sensación que el niño de los años 70 que leyó Manpato quedaba muy loco porque a pesar de que era muy de ficción muy de aventura todo cierto muy de imaginación es también algo muy cotidiano o sea quien es Manpato Manpato es un niño como te decía muy chileno un niño promedio polera roja pantalones azules colorín pero es muy culto muy culto Manpato es muy culto lo que representaba un poco la educación soñada de los cabros de esa época muy culto y que un día está en su casa y está o en la afuera de su casa y se encuentra con un extraterrestre con Xe Xe que después leí que por ahí que era como una copia de Gatsu el no cachai de Gatsu que era el como se llama tu cachai los picapiedras que tenían como un enano medio medio ya ya perfecto perfecto podría ser se especula que lo mismo que Monk el malo el malo que también es muy parecido a Mink el de Flash Gordon es así que una copia así descarada pero bien porque los malos no tienen patria los malos no tienen nacionalidad dentro del imaginario son universalmente malos cachai y Mampato es muy chileno cachai es muy chileno un chileno republicano claro republicano pero con ideas muy claro de repente muy rupturista igual cuál habría sido el destino después de Mampato habrá abrazado cachai el golpe militar y habrá celebrado habrá sido exiliado yo creo que Mampato se iba exiliado o moría peleando o moría peleándola o moría peleándola yo creo o a lo mejor en una de esas cachai se fue al futuro al siglo 40 al siglo 40 con rehena claro porque qué pasa qué pasa con este niño que se encuentra a este extraterrestre que por algún motivo extraño ya llega al planeta en su nave ya y lo ataca un puma un puma es puma podría haber sido un puma Mampato nos salva de la muerte qué cosa más chilena que un puma podría haber sido que lo salva un cóndor o también un huemul pero en este caso como que el puma era más más heavy sí y de repente se ve metido como en un embrollo Mampato que se va en la nave con el con el con el extraterrestre o sea claro y llegan al planeta ya y en el planeta hay una gran convención porque hay un tirano que está gobernando el planeta de este de este extraterrestre que era Monk claro el malo era Monk bueno y ahí después de muchos entuertos salvan la situación Monk se tiene que ir escapando como exiliado claro como exiliado claro y ahí le regalan el cinturón el cinto espacial o sea y el cinto espacio temporal era propiedad de Monk era propiedad de Monk imagínate las cosas que hacía Monk era un loquillo era un loquillo era un loquillo era un loquillo yo me habría ido a la claro a la época de los vikingos claro Mampato entonces lleva a la ese cinturón a la tierra claro igual interesante también cachar que dentro de todo lo que dentro de lo que todo un niño de 12 años puede hacer con un cinturón que se mueva por todos los ciclos del mundo por el futuro cachai y más también eh resuelve problemas domésticos problemas escolares donde tú hay una hay una mini aventura donde están todos en la escuela y llega Rufino el matón y Rufino empieza a hacerle como a pegarle unos guates cachai a un cabro como súper débil y le dice oh esa manzana que estáis comiendo ahí pasa para acá y le manda unas mascadas y después le manda otras mascadas a cometer el cogocho cachai entonces Mampato queda mirando cachai y y no contento con eso Rufino que es como el clásico el matón crespo con pecas cachai así como gringo cachai se ve como care malo cachai le dice están jugando toda la pelota están jugando toda la pelota y de repente justo este cabro que hace poco le habían pegado los guates y le habían quitado la manzana pega un chute cachai en la escuela y se cae la pelota y se quiebra un vidrio cachai y más encima llega el inspector cachai el inspector pa 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 suspendido tiene que pagar el vidrio cachai pa 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 entonces Mampato dijo creo que esta mano está bien cachai algo pasa voy a ocupar mi cinturón temporales de verdad cachai y voy a retroceder 10 minutos a ver que es lo que pasó para cosas tan triviales de verdad por supuesto no solamente se tenía que salvar al mundo cachai o evitar una guerra cachai o salvar cachai a unos inocentes cachai mutantes claro sino que también se podía salvar a un niño del bullying y de la injusticia cachai escolar entonces retrocede 10 minutos y se esconde Mampato detrás de un árbol y empieza a verse al mismo porque eso es lo loco oye si las paradojas él se ve cachai jugando a la pelota y hay una reflexión que dice uy que entretenido me veo se está viendo cachai detrás de un árbol me veo como un buen tipo claro claro y empieza a cachar que hay algo muy raro porque la marca de la pelota no cayó en el vidrio cachai sino cayó en en la muralla ahí quedó el estampe del pelotazo y resulta que el rufino el malo cachai el pendejo malo justo cuando este cabro del bullying tira la pelota pesca una onda por querer matar un pajarito cachai le pega al vidrio entonces va a manpato y le dice al inspector al director del colegio no se le dice o sea es que aquí se ha cometido una injusticia acompáñame director y van cachai a la casa le daña la escuela y y es loco porque cachai que el último cuadro cachai la última viñeta es que se van los dos cachai el el bulineado y manpato y van pasando por la casa de rufino y y se escuchan puros llantos y el y el manpato le dice así no si creo que el papá de rufino tiene la mano pesada le está sacando la crezca le está sacando pero la recresta así es un cuadro muy heavy cachai porque se ve como una ventana alguien llorando y adentro como un movimiento así lo están golpeando o sea rufino claro rufino no volvió a ser el mismo claro no po o sea imagínate que que manpato tiene el poder de hacer eso tan cotidiano imagínate la aventura claro sí bueno y dentro de las aventuras que tiene manpato manpato va a la prehistoria va a la edad media va al siglo 40 donde más va la primera guerra mundial viaja a la independencia de chile a la independencia de chile o sea tiene un montón de historia manpato y bueno es lo que yo me quería enfocar el día de hoy era como tú sabes el árbol gigante y la rebelión de los mutantes claro pero antes pasa que está este niño con esta posibilidad de viajar por todo el mundo pero tiene un acompañante exacto como olvidar el gran ogú ya por supuesto en alguno de sus viajes conoce a ogú sí ogú poniendo el músculo claro que es una suerte claro kiliquilis y gola gola se llama digamos que podría no 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 es algo más que un es algo más que un mono kili ah perdón ogú bueno es ogú es un miembro de la tribu gola gola sí y es no sé a ver qué podríamos decir podría ser un neandertal yo creo claro me imagino una especie de neandertal una especie de neandertal y tiene hijos también tiene hijos tiene a agu y a guagia algo así que son muy muy despiertos muy inteligentes más incluso que el mismo ogú sí sí es como una suerte de scrappy do de scrappy y scooby claro claro una cosa así exacto bueno pero la cosa es que en algún momento es como su sancho panza sí claro o sea perdón manpato es como el quijote y ogú es su sancho panza sí pues lo defiende lo defiende y ahí bueno a partir de eso ya están estos dos personajes y nos falta la dulcinea y nos falta la dulcinea que es la rena rena ya pero rena es más que una doncella inofensiva en qué momento en qué momento yo no tengo ese registro no lo recuerdo ahora quien manpato conoce a rena me da la impresión de bueno la la historia digamos la historieta se llama rena en el siglo 40 me da la impresión que ahí es cuando la conoce ya cuando manpato viaja al futuro digamos y tiene otras expectativas con respecto al futuro pero se pilla con que el futuro que él esperaba era muy diferente y ahí claro conoce a rena manpato se imagina que el futuro es como los supersónicos ¿cachai? claro esa serie de los supersónicos que todo es perfecto ¿cachai? exacto que hay platillos voladores que todos son los autos son voladores ¿cachai? sí pero no es tan así no para nada porque ya en el siglo 40 ¿cachai? está todo destruido por supuestamente por un tema nuclear sí el mundo ha mutado en todo sentido entonces hay una civilización hecha por mutantes sí hombres ratas hombres gatos hombres gatos el pueblo pequeño claro son como los obreros sí el pueblo pequeño bueno los telépatas que es el pueblo al que pertenecía a rena rena si manpato tiene 12 años más o menos rena yo diría que es una quinceañera es un poquito más pues será por su personalidad porque igual es una rebelde rena da la sensación de de que es como un par de años mayor que manpato sí sí no mucho más pero sí claro es un poquito mayor y la ha tocado más duro sí totalmente y manpato digamos es o sea es el amor platónico de manpato sí sí sin duda sin duda pero rena como tiene poderes telepáticos sabe pues todo el rato se da cuenta de todo sí como era esa palabra el pertelar el pertelar percibir telepáticamente mira yo creo que ese es un neologismo de habrá sido invento de temo lobo el pertelar yo creo que sí existirá existirá no creo yo creo que él lo inventó la pertelación pertelación wow extraordinario temo lobo sí tremendo o sea entonces ya tenemos a manpato tenemos cierto manpato que en algún momento cierto va al al pasado se encuentra con este gorila inteligente que puede ser un neandertal que se llama Wu hace muy buena amiga y también cierto llega en algún momento al presente al futuro al futuro al futuro y ahí está el 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 trío perfecto exacto el pasado el presente el presente y el futuro y el futuro ahora se dene el futuro nos lleva el futuro bueno البé es es el futuro y a la esto es bien y Gracias. 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 Gracias.